Continuamos en la escuela secundaria técnica número 48 y bueno ya estamos en el turno vespertino y estamos visitando otro laboratorio con otras alumnas y bueno que nos digan ellas en qué laboratorio nos encontramos esta tarde. Chicas, ¿en qué laboratorio estamos? En confección del vestido de industria textil. Ay no, otra vez, como lo habíamos practicado, a ver que se escuche bien. Confección del vestido de industria textil. Bueno pues ya lo dijeron ellas y me encuentro con... Janet, Paola, Fernanda. Y con la profesora... Mi nombre es Neidy Mendoza Salgado. Profesora, ¿qué vemos en este laboratorio? ¿Qué se aprende? Bueno, este laboratorio está enfocado precisamente al desarrollo industrial y la elaboración de prendas de vestir. En este, a través del transcurso de los tres años, pues aprenden diferentes habilidades conforme a la elaboración de prendas y el uso de la tecnología también en este desarrollo tecnológico. Las alumnas les van a mostrar algunas actividades que realizan desde primer año, haciendo uso desde las prácticas de costura básica hasta la elaboración de prendas industriales o de prendas de uso más elegante o un poco más complejo que llegan hasta tercer año. Tenemos algunas muestras de algunas actividades que realizamos y pues bueno, en realidad a grandes rasgos es lo que nosotros elaboramos aquí. ¿Qué es lo que se ve en primer grado, profesora, en segundo y en tercero? Ah bueno, en primer grado está enfocado a la producción artesanal, que es decir, la elaboración de prendas a mano. En segundo grado, elaboramos algunas prendas también con pintura textil para que las niñas aprendan a bordar y tejer dentro de las mismas prendas y sea un producto completamente artesanal. En segundo grado, si pasamos a la parte industrial, conocemos cómo se estructura una empresa y también conocemos a través de la elaboración de plantillas y trazos, cómo se van modificando estas prendas para llegar a una producción en serie o en cadena, que es lo que se produce, digamos, en la industria. Y en tercer año pasamos este proceso industrial a una parte más compleja, que sería la elaboración de productos de gala, que hablamos de vestidos de 15 años, vestidos de boda y nosotros damos un plus aquí, que realizamos los vestidos para 15 años o para boda, pero le damos una modificación para que las niñas puedan producirlo como para una fiesta casual. Es decir, conocen cómo se estructura el vestido, pero puede ser en cortos, incluso elaboramos productos de papel reciclado, usamos algunos productos de reciclado como las bolsas de sabrita, que hemos elaborado algunos vestidos. Y también conocen aquí la elaboración de su vestido de 15 años, lo que es el corset y cómo se puede bordar con lentejuela y Shakira este corset, este corset para darle un toque personalizado. A grandes rasgos es lo que realizamos generalmente. A ver, ahora voy con las alumnas. Platícanos qué es lo que más te ha agradado de este laboratorio. Que pues podemos hacer nuestras propias prendas, nosotros podemos pasar a máquinas solas, aprender cómo elaborar nuestras propias prendas, haciendo nuestras propias prendas, vestidos, pantalones, playeras, chori, etc. ¿Creen ustedes que lo que están aprendiendo en este laboratorio lo puedan seguir utilizando en el futuro? Pues sí, porque bien o mal nosotras somos mujeres y cuando seamos grandes vamos a ser mamás y cuando que nuestros hijos rompan el uniforme o algo, ya tenemos con qué aprender para arreglar esos pequeños detalles. Oigan chicas, ¿es fácil, es difícil o es algo que ya tenían más o menos como que la noción porque lo veían con sus abuelitas o con sus mamás? No. Bueno, yo nunca vi a mi abuelita o así coser. A mi mamá no le gusta. Y bueno, entonces ¿a ti se te ha hecho difícil o se te ha hecho fácil lo que has aprendido aquí en el laboratorio? Pues fácil. ¿Fácil? Sí. ¿Y a ustedes chicas? A mí se me ha hecho fácil. ¿A ti? A mí igual fácil. ¿Creen ustedes que aquí en este laboratorio exista algo que vean, algo así como que imposible de realizar? Los vestidos son más complicados y los pantalones son los que más nos cuesta. ¿Tu compañera? Pues a mí igual, me cuesta mucho hacer los vestidos y nada más. A mí las blusas. Las blusas. Profesora, ¿qué cree usted que de los tres años sea lo más complicado de elaborar? Bueno, lo más complicado para los alumnos es el bordado con lentejuela o canotillo para dar terminados industriales en las prendas. Es lo que les cuesta un poquito más de trabajo. Aparte, al inicio, como no están familiarizados con el proceso, la elaboración de sus plantillas básicas para poder producir su ropa, sí se les complica un poco, así es que hay que hacer el proceso lo más simple que se pueda. Muy bien, chicas, ¿algún mensaje que quieran enviarle a sus compañeras de otras escuelas secundarias técnicas que no tienen este laboratorio? Que pues se están perdiendo gran parte de este laboratorio porque sí nos puede ayudar mucho a nosotras cuando seamos grandes y seamos mamás. Muy bien. Bueno, yo les mando un saludo porque es un taller muy especial porque aprendemos muchas cosas. Muy bien, bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, no sin antes, bueno, pues es un espacio muy breve para que ustedes envíen saludos a quien ustedes quieran. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis familiares. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a todos mis familiares y en especial a nuestro prefecto Tomás. ¿De qué lado? A Tomás, un saludo, es el mejor prefecto de segundo. Muy bien. Profesora. Bueno, de manera general agradecerles su visita, invitarlos, nosotros hacemos una demostración pedagógica aproximadamente en marzo, hacemos una pasarela donde se muestran las actividades que las niñas realizan y pues un saludo a toda la comunidad tecnológica. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues continuamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 48. Continuamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 48 y bueno, pues ya estamos en otro laboratorio y ahora me acompañan tres alumnos, ellos nos van a platicar de qué actividades realizan en este laboratorio y cómo se llama. Chicos, ¿cómo se llama el laboratorio al que pertenecen? Diseño de circuitos eléctricos. ¿Y qué es lo que ustedes ven en este laboratorio? Vemos conexiones de instalaciones eléctricas, por ejemplo, de tres focos. También hacemos amarres, aprendemos todas las leyes que tiene un circuito, qué es corriente, qué resistencia, qué es voltaje y nos enseñan la simbología, que vendría siendo focos, socket, nos enseñan qué significa. Muy bien, bueno, ahorita vamos a ampliar un poquito más este tema, pero antes de ello, bueno, pues díganos sus nombres. ¿Con quién me encuentro? Con Ulises. Diego. Sí. Brandon. Y Brandon. Bueno, a ver chicos, aquí en su mesa de trabajo tienen algo, platíquenos qué es lo que tienen aquí. Primero, este, este es un circuito en paralelo. Como verán, este se le dice contacto o fuente de poder, que va recorriendo todo un circuito. El cable negro vendría siendo el tierra o también conocido como neutro, que va pasando por estos dos focos para que tenga la misma energía. Y este ya vendría siendo fase y que la fase va viniendo de aquí, de aquí, conectado al apagador dentro de un tubo llamado tubo poliflex. Y el regreso, que es del color verde, va del foco a los apagadores, para que cuando encienda esto no haga un corto o un falso. Y por ejemplo, este circuito trata de que un apagador prende a dos focos y el otro apagador apaga los dos focos. Y este, este trata, aquí ya tenemos, aquí está la fuente de poder, que va pasando todo un tubo poliflex. Y aquí, se une al socket, el neutro y el regreso. La fase se va recorriendo todo de bajada hacia el apagador, que después se va a ir conectando con el regreso y la fase. Y después, para que los dos tengan la misma corriente, pasamos otro cable, otra fase y lo conectamos aquí. Y así van todos. Por ejemplo, un foco prende a dos apagadores, el otro apagador prende a otro foco. Así va el circuito, se llama, es paralelo y es que dos focos son controlados con un apagador y un foco es controlado con otro apagador. Oigan, platíquenos, ¿parte de lo que ustedes han aprendido en este laboratorio lo han llevado a cabo o han realizado algún tipo de reparación o instalación en sus casas? Sí, como por ejemplo, yo en mi casa he realizado una extensión que realizamos en primer año de secundaria. Y la estamos ocupando como por ejemplo para estas épocas, que es para, como por ejemplo la extensión, para que lleguen las series a la fuente de poder que está en nuestras casas. Muy bien, ¿y tu compañero? Sí, yo también he llevado una conexión a mi casa, como una conexión a mi casa, un contacto se quemó en mi casa y mi papá y yo lo compusimos, lo arreglamos y salió bien. Bien, como mi compañero Brandon explicó, este circuito paralelo, el contacto, esta es la fuente de energía, esto lo que vemos aquí es la tierra y la fase es la corriente. O sea, podemos concluir con esto de que lo que tienen ustedes representado aquí sobre esta tabla es como si fuera la conexión de una casa. Sí. Muy bien, y bueno, ¿esto es complicado realizar? No. No es muy real, no, no, no. ¿Si le entienden a las explicaciones? Es muy fácil si le entienden a las explicaciones que les da el maestro. Muy bien, chicos, bueno, ya para terminar brevemente, ¿creen ustedes que esto que están aprendiendo en este laboratorio sea de importancia para el futuro? Sí, porque les serviría a otras personas para reparar circuitos que no saben de su casa y pues ya, nada más es eso. Muy bien, ¿de este lado? Sí, este, sí, serviría para la, para la casa si se, si se te quema una, algo, una clavija, ya puedes ver este, cómo este, puedes hacer este, un contacto, un, un circuito en tu, en la casa. Muy bien, aparte de que, bueno, más adelante van a haber reparaciones de planchas, de licuadoras, entonces todo eso, bueno, yo creo que es muy importante para el futuro, ¿no lo creen así? Sí. Bueno, pues es parte de lo que estamos conociendo aquí en la secundaria técnica número 48, aquí en el laboratorio con los alumnos del segundo grado. Continuamos en la técnica número 48. Continuamos aquí en la escuela secundaria técnica número 48 y bueno, ya estamos en otro laboratorio de esta técnica que nos ha recibido con los brazos abiertos y bueno, pues platíquenos chicos, ¿en qué laboratorio nos encontramos? El de electrónica. En el laboratorio de electrónica y bueno, me encuentro con… Brisa. Antonio. Daniela. Y con el profesor, por favor, si le prestan el micro. Jaime Torres, un dragón, servidor. Muy bien, profesor Jaime, platíquenos brevemente, por favor, ¿qué es lo que se aprende en este laboratorio? Bien, en este laboratorio que es electrónica, comunicaciones y sistemas de control, su nombre completo, aprenden desde cómo están integrados los aparatos electrónicos, que los conforman, qué hace cada una de esas partes que lo integran y ellos ahorita pues son uno de sus primeros pasos, vamos a decirlo así, en donde ya están dando aplicación a uno de esos elementos que son los transistores y en sí ahorita están haciendo una caja de toques, eso es lo que están realizando. Profesor, y es importante destacar que podría ser uno de los laboratorios más importantes de las escuelas, tomando en cuenta de que electrónica tenemos en todos lados, ¿no es así? Así es, efectivamente, ya lo dijo usted, o sea, la electrónica lo hemos visto y se vendía contemplando desde hace muchos años atrás, que la electrónica iba a ser muy útil y necesaria para todas las actividades. Ahorita lo vemos, se aplica en cualquier lado y los muchachos ya lo deben saber, industria automotriz, la industria misma electrónica, la cuestión de la aerodinámica, todo ello hay electrónica. Entonces, es sumamente importante y los muchachos pues que están aquí, repito, son las bases para poder entrar posteriormente a cualquier otra actividad. Así es, y bueno chicos, platíquenos, ¿qué es lo que tienen en su mesa de trabajo? Tenemos una caja de toques que, como pronunció el maestro, estamos viendo sobre los transistores y pues aquí estamos realizando la caja. A ver, una caja de toques, ¿para qué es una caja de toques? Pues una caja de toques en este caso nos puede servir para diversión y sobre todo esto es los transistores que también ya lo habíamos visto que es para checar si tienen buen estado o mal estado. Muy bien, por favor muestren a la cámara la caja que tenemos aquí y bueno, platíquenos también, ¿qué tan difícil es armarla? Pues es que tienes que armar la caja, poner la tableta con diodos, colocar los botones y los tubos y todo eso. Algo de lo que ustedes han aprendido en este laboratorio, ¿ya han hecho alguna reparación o ya han hecho algo en su casa? ¿O algo que les gustaría realizar en su casa? Bueno, con respecto a mí hay un eliminador de baterías que en primer año no acabé de terminar, pero con esto ya estamos viendo que sí hay recuperación y no todo se puede desperdiciar. Muy bien chicos, ¿qué les gustaría aprender en este laboratorio? Pues saber componer cosas, saber más o menos de qué está basado el taller de la electrónica y pues cómo reparar objetos o también cosas así. Muy bien, ¿de a qué lado? Principalmente esta materia es muy importante para mí y para todos también, ya que esta materia es elemental para todo. Por ejemplo, en un trabajo o en la casa incluso, si se descompone algo, es muy importante saber repararlo y cómo. Muy bien. Pues a mí me gusta mucho el taller porque aquí podemos ir evolucionando la materia y pues aprendemos muchas cosas sobre cuáles nos pueden ayudar en la vida cotidiana. Muy bien profesor, ¿algo que quiera agregar? Pues no, nada más, bueno, invitar a todos los demás muchachos que le echen ganas como lo hemos estado haciendo desde todo lo que llevan, son de segundo, les falta un año y fracción, entonces pues nada más que le echen ganas y ya lo oímos, pues esto nos va a servir para toda la vida. Gracias. Así es, bueno pues ya estamos terminando este programa en la Escuela Secundaria Técnica número 48, continuamos en The Gest Media. Adiós. Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México. Adiós.